... Buenas tardes a todos, señor Presidente, señor Canciller. Hemos culminado una reunión sobre el tema de la crisis que ustedes conocen que está viviendo mi país. Una crisis que ya no es ni siquiera una crisis política, sino un drama humano, que le toca el corazón a toda la región y que desborda las fronteras de Venezuela. Llevamos al día de hoy más de 40 días en la calle, en protestas, simplemente por exigir el cumplimiento de la Constitución de nuestro país, para que podamos tener elecciones libres, para que podamos tener la libertad de nuestros presos políticos sin inhabilitados políticos, el respeto al Parlamento, que fue electo por 14 millones de venezolanos, y la apertura de un canal humanitario que permita que medicina y comida pueda llegar a un país donde los venezolanos salen a buscar en los basureros todos los días algo que comer. Lamentablemente, la respuesta del gobierno no ha sido otra cosa que la represión. Ya estamos alcanzando la cifra de 40 personas asesinadas producto de la represión, en su mayoría jóvenes. Ayer murió Miguel Castillo, un joven de 27 años, y como él, Juan Pablo Pernalete, el joven Dugarte, y muchos otros jóvenes que están en las calles de Caracas y en las calles de todas las ciudades de Venezuela, luchando por tener un país libre, un país con justicia, un país con derechos humanos. Estamos recorriendo todos los países de la región porque necesitamos la ayuda decidida de los distintos países amigos de Venezuela, para ayudar a que esa presión que estamos ejerciendo dentro de Venezuela, unida con la solidaridad internacional, permita que en este momento quienes tienen el poder en Venezuela se abran a una solución democrática. No puede haber más muerte, no puede haber más violencia. Lo que tiene que haber en Venezuela es el voto, es la paz del voto, que permite que cada venezolano hable a través del ejercicio soberano de su voluntad como elector. Hemos hablado con el presidente sobre esta realidad, y él, como otros presidentes de la región, quieren ayudar, no a la oposición venezolana, sino al pueblo venezolano, porque de lo que se trata es de ayudar al pueblo venezolano a que pueda ser el artífice de una solución democrática para el país. Finalizo dándole las gracias, no solamente al presidente, al canciller, al parlamento donde estuvo hoy, sino especialmente al pueblo peruano. Ustedes han abierto los brazos a miles de venezolanos que han venido a esta tierra, buscando paz, buscando trabajo, y lo agradecemos de corazón. Por ello estamos trabajando para que puedan pronto volver a su país y entre todos, entre peruanos y venezolanos, construir una América democrática, próspera, libre, como merecemos. Ese es nuestro empeño, y estamos seguros que juntos vamos a poder lograrlo. Presidente, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Seguidamente, palabras del señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Agradecemos mucho la visita del presidente de la Asamblea Venezolana, una asamblea que fue elegida hace un par de años, un año y un poco más, por una mayoría realmente notable. Nosotros no tenemos ningún deseo de interferir en los asuntos internos de otros países, que quede eso bien claro. Pero al mismo tiempo, América Latina, con su cultura histórica única, su idioma, sus antecedentes históricos, siempre los grandes movimientos han sido de una sola línea. Una sola línea que con el tiempo ha establecido en las últimas décadas en América Latina la democracia, el constitucionalismo y valores de libertad y cultura. Y por eso nos parece que es fundamental que los países de América, de norte a sur, apoyen en Venezuela el bienestar de su pueblo, que haya una ayuda humanitaria, no sólo material, sino también psicológica, democrática. Y lo que yo le he expresado al presidente Borges es que nosotros estamos dispuestos a ayudar en eso. Ayudar como parte de un grupo de países de América que están preocupados por un vecino importante, porque hoy Venezuela es el tema número uno en América. Y ahí estaremos nosotros al pie de las discusiones, al pie de un esfuerzo para buscar una solución pacífica a estos problemas. Pueden contar con nosotros y vamos a hacer un esfuerzo con los otros países también que están, yo creo, de muy buena disposición para seguir esta línea democrática de respeto a la voluntad de los pueblos. Muy bien. Señoras y señores, la declaración de prensa ha concluido. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.